El Valencia tomará medidas disciplinarias si ha abierto un expediente al jugador Rafa Mir, que se encuentra actualmente en libertad provisional con medidas cautelares, como presunto autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal, tras haber sido denunciado por una mujer a la que conoció en la madrugada del sábado al domingo 1 de septiembre en una discoteca. El delantero se ejercitó este lunes en el gimnasio de la ciudad deportiva de Paterna, al margen del grupo. Allí mismo se reunió con ejecutivos del club que le comunicaron la apertura del expediente disciplinario por la salida nocturna que desencadenó su detención. A través de un comunicado, el futbolista aseguró que la denuncia contra él es infundada y dijo tener todas sus energías puestas en el club, además de pedir disculpas por haber incumplido los horarios que se esperan de un profesional. El Valencia, que ha condenado todo tipo de violencia y ha subrayado su respeto por la presunción de inocencia, explica que dentro de sus competencias ha estudiado la situación desde el punto de vista del régimen sancionador aplicable al ámbito del fútbol profesional y ha decidido acometer medidas disciplinarias al entender que el modo de proceder de Mir, en su tiempo de descanso, afecta indiscutiblemente al rendimiento profesional que se espera de él como jugador. ¡Gracias!